El tercero de los calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Así como en la caricatura de Rep, Miguel Repiso, hoy en Página 12, que afirma que ya no es la grieta sino el abismo lo que tenemos enfrente, quisiera dedicar las reflexiones del miércoles y del viernes a la extrema derecha en Argentina, llevada por la victoria de un personaje como Javier Milei en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, e intentar demostrar que no es un fenómeno novedoso y que al contrario está profundamente enraizado en una corriente ideológica que existe, por lo menos, desde la generación del 80. Me refiero, por ejemplo, a Miguel Cané, el autor de Juvenilia, que ha sido asestado sobre las cabezas de generaciones y generaciones de estudiantes y de alumnos, y que Miguel Cané, además de ser el autor de Juvenilia, es el autor de la Ley de Residencia, en 1899, que es un instrumento para expulsar a los inmigrantes indeseables. En realidad, para Cané, todos los inmigrantes son indeseables. Todos los inmigrantes son indeseables, pero cuando va a París, en viaje, también se ve muy molesto por ese populacho que no para de gritar por la calle. Entonces uno diría que a Miguel Cané lo que le molestaba era el pueblo. Trátese del pueblo francés o trátese del pueblo argentino, siempre en formación. La ola roja advertía a Miguel Cané, es decir, las revoluciones sociales, lo bien que Francia había hecho en 1871 en reprimir la comuna de París y el peligro que había para la Argentina en aceptar toda esa oleada de chusma del mundo que iban a, evidentemente, deshacer esa idea de Argentina que tenía la pseudo-oristocracia. Por suerte, no todas las personas de la generación del 80 fueron así. Pero también tenemos que referir en los orígenes, no voy a decir el pensamiento de mi ley, porque me parecería arriesgado, pero sí en los motivos, en el patrón de comportamiento, que nos lleva también a analizar la novela La Bolsa de Julián Martel. La novela La Bolsa es de 1891, si no me equivoco, hoy salió en el diario de la Nación, la tribuna de doctrina. Y es hija de la crisis de 1890, que fue una crisis económica y política muy importante. Y ahí Martel, directamente, lo que hace es crear la primer novela antisenita de América. La culpa es de los judíos. Por supuesto, los inmigrantes, también. Añora ese tiempo, como Miguel Cané, en que los esclavos libertos los trataban como principitos cuando eran chicos, y que ahora tienen que abrirse camino entre estos pobres del otro lado del océano, que vienen por la mujer argentina. Entonces hay que defender a la mujer argentina en un acto, que dice Martel, un acto que es absolutamente esencial y que realmente responde a una patología, a un fetichismo, claramente, de este señor. Es un poco la visión patológica de la realidad que se instala. Pero fijémonos bien, en este esquema, esa argumentación que encontramos en Miguel Cané y en este otro señor Julián Martel, de decir, bueno, hubo una época dorada, los negros los trataban como principitos, la servidumbre, ahora está amenazada, amenazada por los inmigrantes, por los pueblos, por los judíos, y entonces plantean qué es lo que hay que defender, quién es el enemigo y cómo defenderse, que hay que defender la raza argentina. Si tal cosa existiera, que por supuesto que no, pero pareciera que Cané y Martel sí lo creen. Los enemigos, los judíos, los inmigrantes, los populares, contra los cuales Miguel Cané era la ley de residencia. De algún modo, los judíos son culpables, por supuesto, de la crisis del 90. De algún modo, estas semillas ideológicas son las que después van a germinar en la semana trágica y en el pogrom de Buenos Aires en 1919 con una cantidad indeterminada de miles de muertos. y un pogrom que se hizo en el 11, que lo relata muy bien el Pichywald en Koshmar. Ahora, claro, Miguel no puede tirarse contra los judíos. Es más, él mismo se identifica a Moisés, lo cual nos hace caer en los rasgos de la extrema derecha argentina, que es la patología. Creerse lo que no es. Creerse un imperio romano, un imperio germánico, un imperio ibérico, una raza de la que no somos, puesto que hay solo una raza, la humana. Primer elemento, entonces, es la patología. Segundo elemento, lo que hay que defender. Para mi ley, lo que hay que defender es la libertad. Pero la libertad en un sentido negativo. Es la libertad que nadie me diga lo que tengo que hacer. No es la libertad creadora. No es la libertad colectiva. No es el cruce de los Andes. No es Hipólito Yrigoyen y los radicales. No es Juan Domingo Perón, Eva Perón, los peronistas, Néstor, Cristina. Sino que es la libertad de comprar y vender. Esa es la libertad. Todo debe ser precio y cantidad. Y todo lo que no entre dentro de precio y cantidad, pues no valdrá la pena. Esa es la regulación máxima. Eso es lo que hay que defender. Viva la libertad, carajo. Cuando nosotros decíamos, viva Perón, carajo. O esa rabia que él corporiza cuando nosotros cantábamos boron bombón, boron bombón, somos la rabia de Juan Perón. Bueno, la rabia se ha ido de ese lado. La patología se ha ido de ese lado. Y la supuesta disrupción se ha ido de ese lado. Que no es más que pretendiendo ser rebelde, imponer el orden del capital en Argentina. Este sistema, esto significa el sistema extractivista en minería, algo exportador en el sector primario y abandonar la moneda. Abandonar la moneda, dolarizar. Entonces todos estaremos contentos con dólares que no se cerrarían de dónde vendrán ni cómo se repartirán. También hay una profunda articulación externa, puesto que así como la oligarquía siempre quiso parecerse a Europa o Estados Unidos, o ahora en su versión decadente a Miami, este señor también nos pretende hacerlos parecer a quien no somos. Por eso la motosierra. La motosierra que remite a la violencia. encontramos esos rasgos fascistas en el golpe del 30, le decían Von Pepe a Uriuri, por supuesto en el 55, quizás menos en el 62, totalmente en el 66 con la destrucción de la Universidad Argentina, es lo mismo, destruir la Universidad Argentina, tiene una fijación, arancelar, privatizar. no es una corriente extraña ni novedosa en la historia argentina, pero lo que sí por primera vez, gracias a la tecnología y al uso de la tecnología, puede llegar a ser una corriente mayoritaria. ¿Por qué? Porque en los 40 años de democracia no se han dado respuesta a muchas cosas, porque en nuestros últimos cuatro años tampoco se dieron respuestas. Y entonces así se crea el fascismo sobre la frustración, frustración de los ricos que no pueden ser ingleses, frustración de una clase media que no puede ser clase alta, frustración de sectores populares que han sido abandonados por la política y sobre esa frustración, sobre esa legitimidad no importa, que estalle todo. Y así, de ese modo, en un estado de violencia emocional, restablecer un orden que ya conocimos en la Argentina y que es profundamente antidemocrático. Si Milay fuese a presidente, ¿duraría? Quizás seguiremos estudiando estas cuestiones de cómo el fascismo toma el poder, como lo tomó en Italia, como lo tomó en Alemania y como no alcanzaban los votos al final terminó destruyendo las leyes e ignorando las constituciones como Milay. Así que veremos este viernes qué es lo que sucede y cómo podemos seguir militando para que realmente la Argentina tenga una política digna de su mejor historia. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.